Yo, en Juan capítulo 10, versículo 9, dice así la palabra de Dios, yo soy la puerta, ¿qué dice? El que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y agarrará pasos. Aquí viene la poderosa palabra, más poderosa como, el adoro viene sino para juzgar, y matar, y destruir, yo le pido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Y para que la tengan en abundancia, yo soy el buen pastor, el buen pastor se humilará por las ovejas. Puede sentarse en esta noche, el asunto del buen pastor, yo le bendiga, yo le bendiga a nuestro pastor acá presente, yo le bendiga siempre a los pastores que en este momento me están viendo con las redes sociales, bendigan a nuestros pastores. He puesto como tema este, 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 este mensaje en la palabra de Dios, la necesidad de ser parte del rebaño. Bendito Dios, vuelvo a repetir, la necesidad de ser parte del rebaño, es que la oveja no puede estar sin su pastor. Bendito Dios, de igual manera el cristiano no puede vivir sin Dios, nosotros no podemos estar alejado de Dios. Bendito Dios, por eso que en estos versículos nos dan razones fundamentales para los cristianos, para nosotros, para las ovejas, para las ovejas. Razones fundamentales que todo cristiano necesita para estar apacentado por su pastor, el buen pastor por excelencia es Cristo Jesús. Por supuesto que en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la congregación es nuestro pastor, en este caso nuestro pastor Esteban Daniela, por excelencia Jesucristo el pastor de los pastores. La razones fundamentales que el cristiano debe permanecer en la iglesia, es para mantenerse con vida. Cristo ha venido, Cristo vino, Cristo anda a la puerta, Cristo es el rey de reyes, Cristo murió por nosotros, Cristo nos dio la salvación para que tengamos vida en abundancia, para que tengamos vida eternamente. No parcialmente, no parcialmente, no parcialmente, no parcialmente. Veamos un lobo, porque la ovejas, porque la oveja no puede. No podemos. El enemigo data la manera para desviarte. El enemigo usa muchas formas para que tu fe sea caída, para que tú tengas un desánimo, para que tú tengas quizá varias dificultades que te hacen abandonar. el genil que hace abandonar el rebaño de Dios de agua es todo dice así yo soy la puerta el que por mi entrar será salvo versículo 9 y entrará y se arranque y hará pastos la puerta y el alimento de la salvación Juan 10 9 la puerta y el alimento de la salvación en ese versículo nos habla la puerta ¿quién es la puerta? Cristo Jesús ¿quién es el alimento? Cristo porque es su palabra por eso no podemos estar fuera de Él aquí hay varios invitados acá lo habremos bastantes nosotros hoy día en este momento Cristo nos está abocando la puerta en tu corazón Cristo está en la puerta Cristo te está diciendo yo todo el día Cristo quiere salvarte si bien estamos perdidos estamos abandonados estamos en dirección estamos enciendos estamos en un vacío esperando para que el lobo más bien nos cierra y no tenemos ojo no podemos dar porque estamos en Jesucristo Cristo quiere Cristo quiere verte en su hermano Cristo quiere verte en su camino el alimento te da diario cuando tú la acertas con todo tu corazón recibiendo como el hijo de un hermano como tu salvador creyéndola acertándola entonces te da el alimento constante constantemente salvo 23 ¿qué dice salvo 23? ¿qué dice salvo 23? Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor y nada me faltará gloria a Dios Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de dedicados pasos lo hará descansar junto a algo del reposo que me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia con amor a su nombre aunque ande en bares de sombra de muerte no tendré mal alguno su bares me infundirán aliento adereza a mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unge mi cabeza con aceite mi copa está cruzando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por mal los días y en la casa de Jehová de Jehová moraré por mal los días moraremos por mal los días por mal los días necesitamos ser apacentados necesitamos ser parte del rebaño necesitamos estar en el rebaño necesitamos ser ovejas hay necesidades de ser salvo hay necesidades de ser salvos salvos por Cristo Cristo Jesús hay muchas cosas dificultades que van a estar pasando pero Jehová es tu pastor nada te faltará la misericordia pero viene mucho más de abundancia la gracia de Jesucristo en lugares delitados pastos que me hará descansar Él nos alimenta nos invita siempre nos 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 da un lugar especial para que tú y yo no podamos desviarnos tenemos que nutrirnos tenemos que alimentarnos tenemos que estar siempre en esos pastos tenemos que acertar su palabra en este pasto en esta palabra entonces nada nos faltará entonces nada te faltará porque el que tiene Cristo en su corazón nada te faltará nada te faltará hay más en su corazón Cristo la solución los enemigos vienen contra ti Cristo la solución los adversarios vienen contra ti Cristo la solución prepara la mesa delante de los angustiadores Él levanta la bandera delante de los locos Él va a estar dando la ayuda solo si quieres oveja porque la oveja pide su cuerpo de su buen pastor Jehová es mi pastor nos advierte ¿sabes por qué? también vamos a pasar nos advierte en versículo 1 del mismo capítulo ¿por qué nos advierte? vamos a ver por qué nos advierte ¿qué nos dice en el capítulo 10 versículo 1 allá estuvo gloria a Dios gloria a Dios Juan 10 capítulo 1 de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte es ese ladrón y saciador más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es estamos aquí en nuestros corazones para que su Espíritu Santo disierve entiende hambre escuche a quien va a estar con quien va a estar con quien vamos a estar vamos a tener este sentimiento ¿quién es? un engañador un falso un amigo falso un ladrón que te ropa la necesidad que te ropa todas las cosas para volverte en el rebaño a la herida para que no sea salvo por eso que nos da miedo por eso necesitamos ser parte del rebaño porque si no cualquiera te puede llevar por otros caminos cualquiera el camino no me parece correcto más que son caminos de perdición más Cristo te habla más Cristo te habla nos habla estamos acá nos está sacada por un propósito me estás yendo nos están yendo todos por un propósito tengamos cuidado necesitamos ser parte del rebaño necesitamos ser estar aquí todo nuestro corazón necesitamos ser salvo necesitamos alimentarnos si no tenemos a Cristo y no nos alimentamos o sea no escuchamos la palabra de Dios no tenemos paz no tenemos agua no tenemos nada peor todavía peor todavía peor todavía nos congregamos no oramos nada estamos en serio es peor todavía el siguiente punto falsos fariseos impostores versículo 10 dice así el amor no viene sino para matar y matar y destruir más Cristo vino más yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia por eso le hemos puesto falsos fariseos e impostores dejamos dejemos dejemos un momento Satanás al diablo porque él busca demonios busca espíritus para desviar falsos amistades falsas doctrinas por el que van a comprar falsas doctrinas es decir no vente para acá o para que vayas para el culto para que vas mal para que vas domingo para que sigues falso son falso son de lobos en vez de empujarte a la verdad al rebaño te llevan a otro camino fariseos estamos en el tiempo de Jesús en ese entonces dando esta por la de el pastor porque estaba él viendo la situación como la situación de en estos momentos hay falsos profetas hay mucha filosofía hay falsos amistades hay falsas doctrinas que te llevan pero pero no va a ser tan fácil la que no no va a ser tan fácil saber por qué porque él ha recibido y ha recibido muchas bendiciones de Cristo primeramente la salvación segundo las bendiciones soberan normales una sanidad muchas promesas de Dios y ahí está con esta ilustración que el Espíritu Santo les da en nuestros días cuando Jesucristo sanó al ciego en el capítulo 9 es una ilustración el capítulo 9 de Jesucristo sanó al ciego de nacimiento y empezaron empezaron pues tanto con Jesucristo y tanto con el ciego porque fue sanado como es posible que tú eres de nacimiento así alguien te sanó afuera de tiempo ves como como los amistades esos parecidos son bien estudiosos los parecidos no tenían conocimiento de la palabra tenían conocimiento de la línea y así en estos tiempos que personas allá afuera hasta que el rebaño se creen ya superior a nuestro pastor y hasta se creen superior a Dios y través de esa madre hacia hacer muy pequeña la fe pero bueno es Dios bueno Jesucristo en ese capítulo en ese ciego estaba allí con los pariseos contándole lo que Cristo hizo por el ciego y los pariseos lo expulsaron o lo ignoraron lo hicieron indiferente lo tomaron como fuera de su grupo y así nos hacen nosotros así nos hacen nosotros pero bueno es Dios Jesucristo cuando se enteró de que el ciego fue expulsado escuchan bien eso Jesucristo llegó con el ciego y le preguntó al ciego quien era Jesucristo y sabe que lo que el escrito santo le estaba diciendo que este rato el ciego estaba adorando a Jesús estaba exaltando a Jesús ¿sabe por qué? porque a pesar de lo que estaba rodeado de esos propios dedos pariseos el ciego siempre lo estaba exaltando a Jesús Cristo me sanó Él me sanó le estaba alabando estaba exaltando le estaba amando su nombre le estaba glorificando eso está en capítulo 9 vamos dura vamos rápidamente capítulo 9 dice así no vas lo que tiene la palabra de Dios que está hablando aquí es Dios mismo el Espíritu Santo al pasar Jesús dio a un hombre ciego al nacimiento le preguntó a su Espíritu diciendo Rabí ¿quién pecó este a sus padres para que haya nacido ciego ha estado como un tipo de Job ahí el ciego estaba como Job ¿cómo es posible que tú eres nacimiento y que dice que algo no es posible tú tú eres un ciego nacimiento algo en todas palabras algo fuerte te ha pasado un pecado fuerte no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiestan en Él me es necesario hacer las obras del quien me dio entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que esto en el mundo luz soy del mundo dicho esto escumpió la tierra Él hizo el oro en la saliva y tomó en el oro los ojos del ciego y le dijo ve alabante el estanque de Siloé fue entonces y se lavó y regresó viento el ciego recibió la bendición la sanidad muchos de nosotros éramos ciegos muchos de nosotros tratábamos interacción andábamos haciendo cosas intervinas andábamos siendo hasta por caminos de perdición pero Cristo nos abrió los ojos entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían no es este el que sentaba y ventilaba uno decía bien ese y otros a él se parece él decía yo soy y le dijeron como te fueron abiertos los ojos respondió él y dijo aquel hombre que se llamaba Jesús y solo me untó los ojos y me dijo ve al Siloé y lave y fui y me lave y recibí la vista entonces le dijeron donde está él él dijo no sé los fariseos expulsaron al nuevo pidente llevaron a los fariseos aunque había sido ciego y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos volvieron pues a preguntarle también los fariseos como había recibido la vista él les dijo me puso lodos con los ojos y me lavé y veo entonces algunos de los fariseos decían este hombre no procede de Dios porque no manda a identidad al imposo otro decía cómo puede un hombre en pecado hacer estas señales y había disensión entre ellos había muchas modulaciones tratando de desviar la fe del ciego dependiente cuando ella mira dependiente de nosotros porque ya miramos a alguien por allá nos va a decaer pero no va a comer solo necesitamos exaltar su nombre necesitamos alamarle como el ciego lo está haciendo acá me lavé y recibí la vista el ciego le está glorificando a Dios le está diciendo que Cristo le dio la sanidad los 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 mucha gente le va a ignorar mucha gente muchas amistades le va a decir muchas ideas erróneas porque están en la universidad Dios bendiga a los universitarios allá Dios bendiga a los universitarios acá los estudiosos y todo pero déjame decirte que Cristo te ama y quieres darte una sabiduría más numerosa respondieron y te dijeron tú naciste del lodo del todo pecado y nos te enseñas a nosotros y la expulsaron lo mandaron para otro lado es la actitud del Jesús acá oyó Jesús que le había expulsado y hallándole que te dijo le preguntó Jesús al cielo Cristo nos habla en nuestro mundo constantemente porque Cristo es bueno Él es nuestro pastor por excelencia ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús le estaba preguntando al ciego ¿crees tú en el Hijo de Dios? respondiendo al ciego le dijo ¿quién es Señor para quien crea en Él humildemente le estaba preguntando ¿quién es? porque Jesús nos estaba matagloriando le dijo Jesús como lo viene pues te has visto y el que había contigo y el que ama y el que ama contigo eres escuchen y el Hijo creo Señor ¿y qué pasó? y le adoró el Espíritu Santo nos está hablando de estos días que siempre nos habla que a través de la alabanza el quebrada toda cadena ropa toda cadena toda cadena de muchas muchas cargas muchas dificultades muchas circunstancias que te se animan pero la alabanza te lleva a un sentido de adoración la alabanza es un vehículo que te lleva a la adoración ¿por qué? porque la alabanza hay en medio la alabanza tú levanta tus manos en la humildad porque reconoces que tú sin Dios no podemos si tú sin Dios no puedes en su humildad reconoces que sin Él no podemos vivir necesitamos a Dios reconocemos que sin Él no podemos vivir por eso llegas al sentido de la adoración reconociendo que eres tu Salvador que eres tú que eres el Socorro que eres el que escucha nuestro Socorro por eso el Ciego nos da una lección dice creo Señor yo te adoro ¿a quién tú crees entonces? tenemos que entender tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo tenemos que estar sensibles porque la voz del Espíritu Santo porque las palabras humanas te van a afectar palabras falsas te van a afectar a Dios falsos te van a afectar impostores que vienen hurtar hurtar significa desear hurtar significa abortar hurtar significa estafar hurtar significa timar intimidar hurtar quitar una cosa o una persona con engaño satanás los espíritus demoníacas son astutos te hacen desviar te hacen apartar la bendición de Dios te hacen estafar de la bendición de Dios no ven para acá no ese pastor no no esa iglesia no no ese líder no no ese no no que no no pero no a quien tú le sigues a quien tú le sigues a quien tú le adoras a quien te dio la vida a quien te da la vida a quien te dio la salvación a quien nos da la salvación no es el hombre a quien seguimos lo que está a tu lado es la oveja y que está a mi lado somos de la oveja somos ovejas somos papas del rebaño allá tú no se escuchas una cabra allá yo no se yo escucho a un lobo o a una cabra una cabra es diferente a una oveja la oveja es más la oveja no puede luchar por sí misma la oveja necesita de su pastor hurtar matar y destruir es lo que viene a él hijo es el que viene para eso viene para que darte bendición no seramos necios no serás necia no serás necio joven que está viendo allá en Facebook joven que acá está presente joven que está aquí presente todo está aquí presente escuchemos la voz de Dios escuchemos la voz de Dios el Espíritu Santo de cada tomo el alma del día domingo a veces nosotros no somos sensibles la voz de Dios ni mucho menos a nuestro pastor la pastor de la iglesia ni mucho menos él quiere bendecirnos Cristo quiere bendecirme quitar 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 a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro es quitar a una persona que le pertenece con algo de lucro es decir decide engañar una cosa a escondidas por dar sacarle provecho de ti mismo es disfrutar esto es lo que hace el enemigo Dios le ha puesto en el camino una bendición primeramente de la salvación por supuesto Jesucristo le ha puesto muchas promesas muchas bendiciones pero pero alguien te va a estar amando la bendición lentamente va a estar hurtando te va a estar gritando que algo que le pertenece a ti esa persona no gusta la violencia esa persona no gusta la intimidad esa persona es muy astuta muy astuta pero llega a su ritmo ese ritmo te llega a que tú sueltas tu bendición eso es lo que hace el enemigo eso es lo que hace el hongo eso es lo que hace el padecero eso es lo que hace falso falsas amistades te cuidaron con quien chateas te cuidaron con quien te comunitas con quien te juntas tengamos cuidado con quien nos peleamos quienes son nuestras amistades porque el enemigo es muy astuto pero también Jesucristo Dios nos da la palabra también nos dice a nosotros seamos astutos que como la culebra y manso como que como la paloma la culebra es muy astuta porque es un animal que anda una serpiente una vímora que anda por las elmas no se como se arrastra no se como sobrevive una enseñanza no se como sobrevive este atrastra pero vive es muy astuto